Buenas noches, fernando, 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 eres fernando, no wey, estoy sicarias wey, sicarias, buenas noches, como esta, hola, muy buenas noches, buenas noches, vamos, señor fernando, no, esta no es hora para llamarlo, señor sicarias, tenemos una encuesta, bueno, mas bien una trivia, no estoy para ahora en la encuesta, por favor, disculpen, a chingar su madre, señor, una trivia, por favor, nos podrías hacer el favor de, que piensas del presidente Felipe Calderón Hinojosa, ¿Como cuánto te, no, me da como cinco mil euros, hijo de pincho madre, eh, neta wey, no te voy a pagar con el paeca, wey, no te voy a pagar a ver, hijo de pincho madre, con el pincho madre, cabreo, 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 hijo de pincho madre, Oye, joven, 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 ¿qué opinas del padre de San Judas? Ay, qué pinche padre, güey, ay, qué pinche padre vende coca, güey, vende coca. ¿A cuánto vende el...? Oye, 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 ¿qué opinas de Fanny Villalobos? Eh, el carro Villalobos, no, 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 güey, ese pinche carro, el carro, el carro, el carro, el carro, güey. ¿Qué opinas de los carros huecos? Oye, 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 oye. ¿Qué piensa de la inseguérad en Juárez? ¿Qué piensa de la policía municipal de Juárez? Señor, cuéntanos una experiencia de cuando usted lo ha chingado a la policía municipal de Ciudad Juárez ¿Cuánto le quitan, señor? Aproximadamente unos 400.000 hasta 5.000 baros Señor, le tenemos una pregunta ¿Qué piensan los carros suecos? ¿Por qué, señor? Señor, ¿qué piensan sobre el aborto? ¿Por qué, señor? Señor, oiga, señor Oiga, otra pregunta, señor, última pregunta ¿Ha consumido drogas? ¿Cómo? ¿Ha consumido drogas? Señor ¿Usted ha consumido drogas? ¿Usted ha consumido drogas? Las drogas ¿Usted ha consumido drogas? ¿Drogas? Sí, drogas No, 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 yo no ocupo drogas No ocupa drogas Oiga, señor ¿Usted qué piensa acerca de la visa láser? ¿Qué opina? ¿Qué opina acerca de la visa láser? La pinche de la visa láser es una mamada, güey Esa es tan dejada de la de Monterrey, güey Señor, ¿usted a qué equipo de fútbol le va? ¿Qué, güey? ¿Usted a qué equipo de fútbol le va? No, no, ¿a qué equipo de fútbol sóccer le va? ¿Qué, güey? ¿A qué equipo de fútbol usted le va? ¿A quién? Al Monterrey ¿Le va al Monterrey? Al Monterrey Costa Rica Señor ¿Usted qué piensa del divorcio? El pinche de la visa láser es una chingonada, güey Un pinche de puta Oiga, señor ¿Podrías mandar un saludo? Un saludo a Monterrey Arriba presente Arriba de acá Arriba ¿Su nombre, señor? ¿Podrías identificarse? Arriba el papo Arriba el corazón Ander Muchas gracias, señor Gracias, señor Sí Oiga, disculpe Disculpe Sí, diga Sí, diga Diga, este... Sí Muchas gracias, señor Descanse Señor, señor Última cosa ¿Nos podría hacer el favor De dedicarnos El juramento a la bandera? Sí Que bueno, señor Ese ¿S Gasón es El juramento a la bandera? Ah, qué claro Sicarías Señor ¿Una bella canción llamada el himno nacional? Señor, otra pregunta. Señor, 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 ¿está ahí señor? Señor. Señor, si querías, si querías ver el trán. Señor, si querías. Señor. ¿Qué opinas de los sicarios? ¿Qué opinas de los sicarios? Los sicarios ¿Quién? ¿Quién lo ponchó, señor? Oiga, ¿qué opina de los carros ponchados? Allá por la 2 ¿Allá por la 2? Muchas gracias, señor. Descanse